Estamos inaugurando aquí en esta escuela, en este barrio, en el que siempre traemos capacitaciones. Realmente trabajamos en conjunto con la delegación de acá, del barrio Villaladeo, con Claudia Muñoz, que es la delegada. La idea es enseñar a hacer calzas, pero con máquinas familiares, adaptando las técnicas para poder coser una prenda que generalmente se cree que no se puede coser con máquinas familiares. Y con la particularidad en esta capacitación que para las personas que asistan tenemos el material para que lo realicen. Seguimos con algunos talleres que todavía están circulando, como el de chalecos, pero ahora en esta media estación, digamos primavera, arrancamos con este de calzas que nos han pedido mucho. Es la primera vez que lo hacemos también el de calzas. Es una prenda también muy versátil y que se usa mucho para todo tipo de ocasión. Para este específico de calzas solamente tienen que llevar su maquinita, su máquina doméstica, familiar, para poder, si quieren, llevarse la calza hecha desde el mismo taller. Si no tienen o si tienen una máquina que no la puedan transportar, de todas maneras pueden asistir igual. Y lo único que les pedimos que lleven al taller es el elástico que se le coloca a la calza y hilos para poder hacer la confección. La tela se le entrega desde el municipio, que realmente también, esto hay que destacarlo porque es una de las políticas que tiene este municipio, entendiendo que el Estado tiene que estar presente. Esto es el Estado en los barrios, ¿sí? Esto es una política pública municipal que no abandona a los vecinos y a las vecinas y que está presente por decisión del Intendente, por supuesto, pensando en que cada uno y cada una de las vecinas de San Rafael tenga acceso, por ejemplo, no solo en este caso a aprender cómo se hace la calza, sino a tener la tela para poderla realizar. Se pueden comunicar en las delegaciones barriales o distritales, consultar porque tenemos un cronograma para adelante bastante amplio. De todas maneras pueden consultar siempre en las redes sociales del Polo, preguntar en el teléfono que es 2604-0271-90. Nosotros estamos en Instagram y en Facebook, pueden buscarnos ahí y ahí salen todas las capacitaciones para adelante. ¡Oh, chup! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! enterprises